TOROS EN BICI TOROS EN BICI la verdad el tema de último es más bueno no lo fallemos ahí vamos mira ahí es donde las piedras no, a la playa de las peñas del sol las peñas del sol y aquí donde es Bob, ¿sabes donde es? aquí se llama La Libertad ahí dice mira La Libertad mira a la derecha si ha salido a la dirección La Libertad ay no me digas que vamos a La Libertad mira a la derecha si ha salido a la dirección La Libertad no, no me digas que vamos a La Libertad ¿a quién le hablas Bob? a la... dice La Libertad ok 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 entonces este es el puerto de La Libertad ¿te acuerdas cuando venimos con la abuela Mina? con Yosholin con Yosholin y que Yosholin quería pizza no, este ahí no me gustó no te gustó ahí ¿por qué no te gustó ahí Bob? porque Ramón no me gustó porque no fui más grande estaba tapado de agua que se miraba que estaba allá porque no me gustaba mirar la piedra no, por eso no te gustaba porque no me gustaba mira Bob, aquí es el malecón no, no, no no, no si, porque ya conozco ahí y allí es donde el pequeño río sale y comienza ayer gracias bien Cory y La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.